Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Población Hablante de Lenguas Indígenas 2020 SOC Población de 3 años y más que habla SOC Hablantes de SOC por Entidad Federativa Chiapas Oaxaca Veracruz Tabasco Quintana Roo Campeche Ciudad de México Estado de México Jalisco Nuevo León Chihuahua Y Baja California Entidades con mayor número de hablantes de SOC Población Hablante de Lengua Indígena por Entidad Federativa Porcentaje de Mujeres y Hombres Porcentaje de Mujeres y Hombres Recuerdos de Mujeres y Hombres